Entre muchos informes, hace poco leía uno donde se planteaba este grave problema que tiene que ver con los juegos, los casinos online y las jugadas, los juegos online de muchos adolescentes, ¿no? Casi el 20%, el 19,2% reconoce de estos jóvenes haber jugado o apostado en los últimos 6 meses y de ese porcentaje, el 46% reconoce jugar más de 3 horas diarias. Esto, de a poco, digo yo, se va convirtiendo en un flagelo, ¿no? Esta de las ciberapuestas y la ludopatía, se va convirtiendo en un flagelo al cual creo todavía no le estamos prestando la debida atención, ¿no? Y me parece que es un problema complejo donde cada día toma más relevancia y me parece que cada día se hace más importante que podamos legislar en ese sentido. Por eso estamos conectados con Estaba Polón, que es diputado nacional del Partido Socialista, que ha participado del plenario de las comisiones de prevención de adicciones y control del narcotráfico, acción social y salud pública, comunicaciones e informática, legislación penal y familias y niñez y juventudes, así de largo es el título, pero seguramente tendrá mucho para contarnos. Es diputado nacional, te decía, por el Partido Socialista, y está del otro lado muy atentamente. Esteban Paulón, diputado, ¿cómo le va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, preocupado, preocupado porque, bueno, enhorabuena me parece que el Congreso se empieza a ocupar de estas cuestiones, porque digo yo, me parece que estamos a las puertas de un flagelo, si es que ya no es un flagelo esta cuestión de los chicos jugando no solo sin permiso, sino lo que representa ser, terminando de ser un ludópata, ¿no? Es algo muy complejo. Sí, es un flagelo ya vigente porque hay muchas aristas de este tema que tienen que ver, en primer lugar, con esta cultura del hiperconsumismo que vivimos, donde hay una aprehensión también a los dispositivos, los chicos, las chicas ya, quien tenga hijos, sobrinos, sobrinas de los 8, 9, 10 años, ya están o en la Play o con un dispositivo en la mano, muy a mano de acceder a fondos de sus padres, a través de las cuentas, la FinTech, hay muy pocos controles en ese sentido, tenemos los ídolos deportivos promocionando este tipo de apuestas, Sí, ese es un tema también, sí, sí. clubes de fútbol y la propia selección argentina que tienen sponsors principales de este tipo de casas de apuestas, ¿no? Es un tema que nos interpela, por eso vos decías largo los nombres, porque involucra muchas condiciones, fundamentalmente porque creemos que hay que abordar una política en relación a la ludopatía, todo lo que tiene que ver con las apuestas online, pero con un foco específico en lo que son los niños, niñas y adolescentes. Sí, porque está muy a la mano, vos sabés que hoy incluso muchas de las FinTech certifican o verifican la mayoría de edad simplemente con un checkbox, ¿no? Sí, es una locura. Punteando. Titlas algo y ya sos mayor. Claro que soy mayor de 18 años, se abre una cuenta y aparece dinero, a veces los chicos acceden a los números de las tarjetas de crédito de los padres. De hecho te regalan para empezar a participar, te regalan una guita determinada para que puedas jugar gratuitamente, ¿no? Totalmente. Y después en un momento de crisis como el que vivimos, donde está esa pulsión por el consumo y la posibilidad o la imposibilidad de acceder a lo que uno quiere comprar, aparece como muy tentador esta idea de que, bueno, si tengo un golpe de suerte, si adivino quién va a ganar, quién hace el primer gol. Sí, sí. Bueno, y se apuesta todo. De hecho una cosa que me han dicho... Cuenta 30 segundos, le pegan la pierna a un cuadrón. Exactamente, a eso voy. Y me han dicho también que es fácil, prestando un poco de atención, ganar. Porque apostás hasta... ¿Quién tiene el primer lateral, digo? Sí, en general, cuando uno saca la cuenta, después finalmente lo que uno gana ya lo perdió varias veces. Por supuesto, por supuesto. A ver, son flagelos que han existido hace mucho tiempo, pero hoy magnificados porque tenemos una masiva, un masivo acceso a los dispositivos, a las apuestas, a esta facilidad de lo que vos decides apostar por cualquier cosa, por el córner, por el lateral, por el equipo. Bueno, la verdad que nos preocupa enormemente y enhorabuena que el Congreso se esté ocupando, sobre todo para empezar a legislar. Decía ser uno de los expertos que estuvo presente, Julio López, muy conocido, planteaba que es una especie de cigarrillo para los niños, ¿no? Esto que antes era un vicio, una adicción, bueno, hoy hay una adicción a los juegos. Los chicos, así como están muchas horas en redes sociales y en Instagram, en X, en TikTok, viendo Real, 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 también están muchas horas allí con las apuestas y obviamente esto tiene un perjuicio económico, un perjuicio para la salud, para la integración social también, ¿no? Pasan, antes pasaban más horas tal vez los pibes y las pibas pateando una pelota en la calle o jugando a la escondida y hoy pasan horas en sus cuartos con los dispositivos apostando y, bueno, generando enormes riquezas a empresas también que están deslocalizadas, que no pagan impuestos y que no prevén las medidas de seguridad necesarias para evitar este flagelo. Seguramente. Ahora lo que me imagino yo que también debe ser importante, diputado, es que, a ver, la legislación avance en este sentido, pero me parece que es importante que la legislación sea consciente, moderna, porque estamos atacando algo que es muy complejo, digo, no es el garito de cuando éramos jóvenes o más chicos, sino que es algo tecnológicamente muy difícil de contrarrestar, digo, está muy a la mano de todos y requiere, me parece a mí, una legislación moderna para prevenir el consumo de estas cuestiones, ¿no? Totalmente, y la legislación no puede ser una ley que diga, se prohíbe, las personas no podrán... Bueno, claro, a eso voy, a eso voy, exactamente. ¿De qué manera se persuade para que esto no suceda? Hay que abordar todos los aspectos, hay que abordar la cuestión del acceso a los propios fondos, el tema de la publicidad, el tema de la... Si bien no, de que ciertos ídolos o deportivos o artísticos, influencers, etcétera, bueno, cuál es la responsabilidad en este sentido, hay que legislar en un sentido muy amplio si queremos abordar un tema que está siendo grave en todo el mundo, esto no es un fenómeno solamente Argentina, hoy prácticamente la globalización y el masivo de los dispositivos, a la intercomunicación, hacen que esto que se ve en otros países también esté aquí, también aprender de lo que han hecho otros países, hay muchos antecedentes. Eso le quería preguntarle, ¿hay algún antecedente, algún país con éxito respecto de esto que se pueda pensar? Sí, hay muchísimos antecedentes de regulación, pero como... Hay que abordarlo en todos sentidos, de las vintage, que son las que ponen en la mano o en el celular de los pibes y las pibas el dinero, hasta las medidas de validación de la identidad y de la mayoría de edad, a lo que tiene que ver con la publicidad, al acceso, esto que vos decís de la inducción, de poner en un principio un primer monto gratuito para que entre un chico, una chica, empezar a apostar y luego eso ya no tiene fin, ¿no? Entran y ya muy difícilmente se sale, hay que trabajar en campañas de publicidad, hay que trabajar en servicios de acompañamiento. Ayer estuvo el hermano de Mascherano, el jugador de fútbol, que es funcionario en mi provincia, en el gobierno provincial, él tuvo un proceso de adicciones, logró enfrentarlo, hoy trabaja el tema de la prevención de adicciones, la verdad que es muy interesante lo que él planteaba, se requiere acompañamiento, se requiere, bueno, sobre todo plantearle un horizonte de vida a los pibes y a las pibas, no es muy tentador cuando uno siente que no tiene posibilidades, que no hay perspectiva de futuro, que no voy a poder vivir en mi trabajo, bueno, aparecen las soluciones mágicas, ¿no? Y aparece esta idea de que quizá la pego y me salvo, ¿no? Y bueno, tenemos que trabajar y ser cuidadosos en eso, con las posibilidades que hoy nos dan las tecnologías, que nos permiten banear páginas, que nos permiten banear acceso, y bueno, luego obviamente también trabajar mucho en la prevención y en la concientización, que es fundamental para prevenir, todo es primer ingreso al mundo. ¿Diputado? Creo que se nos fue el diputado, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ahí está, sí, sí, sí. La última parte, si te escuchamos, se cortó un poquito. Te quería comentar que digo, hay también una cosa que digo es insoslayable, ¿no? Estamos, a ver, hay una desigualdad importante que tiene que ver con el poder económico de estas empresas, que son internacionales y que llegan a la Argentina sabiendo que hay un vacío legal claramente grande y que todavía se está legislando y todavía se está tratando, digo, y esa desigualdad que tiene que ver con el poder, digo, va a ser difícil, ¿no? Es una tarea difícil contrarrestarlo, contra... Yo entiendo que, a ver, tocar la publicidad, generar estos testimonios, como vos planteás el del hermano del Mallerán, lo que es importante y demás, pero realmente parece poco al lado del poder económico de estas empresas, ¿no? Hay que ir al punto y ahí entra lo complicado, lobbies y demás, ¿no? No solo estas empresas, hoy hay muchas empresas en el mundo que mueven fondos y tienen un PBI más grande que muchos países, así que esa batalla es muy desigual, pero creo que hay que dar el debate, obviamente, creo que las empresas tienen que entender que tiene que ser compatible la ganancia, porque obviamente también hay que decirlo, hay un consumo de este tipo de cuestiones, que es un consumo no adictivo, que es un consumo no perjudicial, que es gente que eventualmente apuesta, como se juega a la lotería, como se juega al 16, digo, esto existe hace mucho tiempo, el problema es que está tan magnificado, mueve tanto dinero, financian campañas políticas, digo, antes quizá los métodos de juego analógicos, como los vincos, los casinos, bueno, y que aparecen estos también, con empresas financiando, ganan sus ganancias, son empresas, pero que no se lleven puesto el patrimonio, la salud, la salud... ¿Sabés, diputado, debería... Si podés moverte un poquitito al lugar que estás, viste que las comunicaciones... Ahí te escucho perfecto. Ahí barro, estamos ya por empezar la sesión y acá en el Palacio del Congreso es bastante mala la... Bueno, nada, nada, ha sido muy claro, ojalá, a ver, ¿hay algún proyecto de ley dando vueltas? ¿Hay una idea? Sí, son muchas, son varias iniciativas, algunas abordan el tema de la ludopatía en general, otras incorporan la perspectiva de niños, niñas y adolescentes, a nosotros nos parecía muy importante que fueran tomadas en cuenta estas iniciativas, porque obviamente hay que trabajar con las personas adultas, pero son los niños los que tienen menos herramientas para defenderse de las agresivas campañas, de la influencia, de los influencers. Hemos visto todos estos retos de TikTok, chicos que han perdido la vida, imagínate un influencer incentivándote a jugar, a apostar, a competir, a decirte que te vas a hacer rico, que te vas a salvar. Es muy complejo pelear contra eso. Ahí tenemos que tener una atención especial. Es muy complejo. Vos sabés que, te hago lo último y te agradezco muchísimo por este rato que nos estás regalando para tratar de entender un poco esta cuestión. Leí también por ahí que los padres le transfieren a sus hijos, a partir de las billeteras virtuales, la mensualidad que a veces le pasás para que coma y qué sé yo. Y un estudio que casi leí, que es un par de días me parece, hablaba que casi el 40% de los chicos gasta el dinero de la merienda, del almuerzo, de las fotocopias y de todo lo que le piden la noche anterior a los padres para justamente desarrollar su actividad en el día. Digo, ahí ya la enfermedad ya es clara, digo, ¿no? Y ahí también hay que meterse, ¿no? Sí, es así y no solo eso, porque eso es el dinero, el metálico como usted dice, el dinero contante y sonante, sino también muchas veces en alguna distracción asocian la tarjeta a los dispositivos, o sea, de que una vez que se asoció una tarjeta de crédito al dispositivo, luego ya con el código de verificación de las tres cifras se habilita cualquier operación. Así que luego cuando llega el resumen aparece alguna sorpresa desagradable, así que hay que trabajar mucho en la seguridad vinculada también a la cuestión financiera y al acceso al dinero, porque una cosa, uno que vería como algo virtuoso cuando yo era chico, que mi papá nos daba todos los meses algunos pesitos para el colectivo, para la fotocopia, o si nos íbamos con bicicleta, ahorrábamos varios meses para comprar una bicicleta y después ahorrábamos el colectivo para ir a la escuela. Bueno, en este caso se va por el juego y es muy grave. Absolutamente, absolutamente. Las cosas han cambiado y hay que tener mucho más cuidado en ese sentido. Y hay que pensar respuestas a estos nuevos tiempos. Por supuesto. La situación ha cambiado y hay que pensar nuevas respuestas. Sin ninguna duda. Ahí yo planteaba esta cuestión de que la legislación sea moderna y comprenda todas estas cuestiones y que además también, digo, contemplen un poco a los padres y contemplen la posibilidad de que, ojo, lo que haces con la guita que le das a tus hijos, ¿no? Porque ahí está también el problema. Diputado Pablon, ha sido muy amable, te agradecemos mucho. Y la verdad que la buena noticia está en que por lo menos hay conciencia en el Congreso de estas cuestiones que están sucediendo y que hacen al día a día de nuestros chicos. Así que es una buena noticia. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vos. Un abrazo grande. Era el diputado Esteban Pablon hablando de esta cuestión tan compleja que tiene que ver con la actualidad de los chicos y que ya, como él dijo, es un flagelo que está complicando mucho la vida de los jóvenes y adolescentes. Ojalá que el Congreso esté a la altura de la situación y pueda legislar de manera moderna y coherente para hacer menos visible o menos complejo esta cuestión muy, muy dura que tiene que ver con la ludopatía en los jóvenes a partir de los juegos online de azar.